Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Si tu tic tac me recuerdo, irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin tu amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Si tu tic tac me recuerda, irremediable dolor No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Oh, si tu tic tac me recuerda, irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin tu amor, yo sin tu amor Yo sin tu amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mi Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca ¡Gracias!